Les presentamos las noticias de hoy jueves 17 de agosto 4 capturados por diferentes delitos y casos Héctor de 36 años fue capturado en el barrio del carpintero Parulja Baja Verapaz en cumplimiento a una orden de aprehensión de un juzgado de ese lugar por el delito de estafa propia En el barrio Minerva Salamá Baja Verapaz fue sorprendido un adolescente de 16 años cuando portaba una pistola por lo que fue remitido al juzgado respectivo En Pueblo Nuevo Xuchitepeque se detuvo a Jacobo de 36 años en respuesta a una denuncia al teléfono 110 donde reportaban violencia contra la mujer El detenido fue sorprendido causándole daños a un pick-up la propietaria del vehículo quien manifestó que momentos antes fue agredida por el detenido En el kilómetro 103 ruta que de Jalapa conduce al municipio de Monjas agentes de la PNC capturaron a mayores de 37 años es requerido por un juzgado de ese departamento por el delito de violencia contra la mujer en lo que va del año En Jalapa se han capturado 34 personas por este delito En la colonia La Popular Escuintla se capturó a Luis de 25 años por delitos de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado y maltrato contra personas menores de edad Más allanamientos en desarrollo en Izabal, Escuintla y Petén De manera preliminar se reportan 6 allanamientos en Puerto Barrio Izabal Investigadores de la DEI y el Ministerio Público dan seguimiento a casos de robos y hurto Investigadores de la DEI y la Dipanda en coordinación con el Ministerio Público también realizan 9 allanamientos en Escuintla Investigadores de la DEI y la Comisaría de Petén desarrollan 5 allanamientos en San Andrés y en Poctún El objetivo es buscar indicios que fortalezcan investigaciones que se llevan a cabo Declaran situación de emergencia en el sistema eléctrico Interconectado por elecciones del 20 de agosto El Ministerio de Energías y Minas publicó este jueves 17 de agosto en el diario de Centroamérica Un acuerdo para declarar situación de emergencia en el sistema nacional interconectado Por las elecciones del 20 de agosto según la publicación la emergencia estará vigente entre el 19 y 21 de agosto Al fin de facultar al administrador del mercado mayorista tomar las medidas necesarias, ordinarias y excepcionales Para garantizar la seguridad y suministro de electricidad El domingo 20 se define el binomio presidencial electo para el periodo 2024-2028 Para más información visita nuestra página isavalentetv.com Informó Orlando Ramírez para Isavalentetv y Radio Feilo